Sí, 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 el programa más popular de las redes sociales, ¡Alección de Silvia, el mamacito, esto sí está bueno! El público lo pedía. Hay un misterio en el merengue que ocurrió en los años 80, 90, de una agrupación llamada Algoritmo. Todo el mundo quiere saber qué pasó con ese grupo que salió con tanta fuerza. Fueron los pioneros en hacer merengue electrónico de una manera moderna en los años 80. Es un misterio y hoy aquí en el show de Silvio, ese misterio se acaba. Porque aquí tenemos a uno de sus integrantes. El grupo comenzó primero con cuatro integrantes en el frente y luego tres. Son hermanos. Pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió con nosotros? Integrante de Algoritmo, ¡Odoren! ¡Alección de Algoritmo! ¡Alección de Algoritmo! Esta noche las cortes del cielo ¡Oye, amor! Comprende ya que mi único Cristo Ven, amémonos esta noche Lo que pasa es que no la tiene, pero con todos los años que han pasado, te mantienes joven y te veo igualito. Ahí, ahí, imagínate. Es que comenzaron muy jóvenes. Sí, nosotros comenzamos, bueno, no éramos tan jóvenes. Ya estábamos, ya yo había ingresado a la universidad. Precisamente yo iba ingresando a la universidad, ya se estaba desarrollando el concepto. Algoritmo. 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 Espérate, espérate. Que por cierto, algo muy interesante sonó en el país entero, pero parece que el fenómeno real fue en el área del Cibao. ¿O estoy equivocado? No, está correcto. Así fue. Nosotros, siendo cibaeños, y al haber establecido muchas relaciones y siendo de allá, se nos hacía más fácil al principio porque conocíamos gente, incluso una de las personas que empezó a trabajar con nosotros era una estación que estaba precisamente donde nosotros residíamos. No recuerdo el nombre ahora de la estación, pero básicamente así empezó todo, con un locutor que trabajaba allá. No, pero páralo ahí. Te fuiste muy para adelante. Ok. Espérate, el hecho de Silvio de adelante para atrás y de atrás para adelante. Espérate. ¡Párame, güey! Espérate. Discúlzame que te interrumpa de esta manera, pero antes de comenzar con esta conversación que yo lo defino como una película hablada porque realmente es una historia muy interesante, tenemos que decir que uno de los integrantes, Javier, que era como quien dice el vocalista principal. Sí, no solamente el vocalista principal, sino yo diría que era la esencia del grupo. La esencia del grupo. Se diría hasta el creador, el que pensó. Bueno, sí. Él fue quien nos inculcó a nosotros, y nos motivó a que... Hacer esa agrupación. Hacer la agrupación. Lamentablemente ya Javier no está físicamente con nosotros. Falleció, ¿verdad? Lamentablemente, sí. ¿En qué año, hermano? En el 2020. En el 2020, cuando la pandemia. La pandemia a causa del COVID. Guau, es algo muy triste, pero vamos a tratar de que esta entrevista quede como un contenido histórico. No, claro, ¿no? Y por eso estoy tan contento de estar aquí contigo y que me des esta oportunidad porque yo sentía la necesidad de contar esta historia a honor, hacerle honor a mi hermano, ¿no? Qué bueno. Pero no te puedo negar, porque aquí el show de Silvio es muy sincero, y voy a tratar de ser con mucho respeto decir eso. Un día me sentí mal con el grupo Algoritmo. No te puedo decir ni con tu hermano, ni contigo, sino como un fanático del grupo, porque cuando comienzo a hacer la investigación para hablar de Algoritmo, alguien me dice, no aparece nada de Algoritmo. En ninguna parte, en las redes ni nada. Algoritmo, no sé, había como una situación, no sé si era el mismo Javier, que no quería que saliera nada de Algoritmo. Entonces yo me sentí triste porque dije, Dios mío, pero el público pide ese grupo y él no quiere. ¿Qué pasa? Y cuando escuché la noticia, escúchame, es un desahogo, tú ves, que yo sé que hay público. Yo entiendo y yo comprendo. Cuando escuché la noticia de que falleció, me sentí tan mal porque dije, míralo ahí, ¿y ahora? Por eso estoy yo aquí. Contigo. Exactamente. Porque yo sentía esa necesidad de hacerle saber a mucha gente por qué la música de nosotros no se escuchaba antes. Había gente que la subía y desaparecía el otro día. ¿Tú entiendes? Ah, tú estás consciente de eso. Sí, porque yo no te voy a pasar paño tibio. Y tú estás consciente de que ese concepto de Algoritmo hasta el sol de hoy ustedes tienen algo muy poderoso. Yo no sé si ustedes lo saben, pero eso es un fenómeno que a la gente le gusta, que hay un público que lo está esperando. Es algo que si sale, si ustedes hacen algo, va a ser apoteósico. Yo no sé qué ustedes están pensando hacer. Bueno. De verdad, les quiero decir, ahora mismo lo acabo de ver, no hemos hablado nada, esto es natural. Sí. Estoy emocionado, no te estoy dejando hablar. Yo sé que la gente está diciendo ahora mismo, Silvio, pero déjalo hablar a él, que fue a él que lo queríamos ver. Sí, Chilín, que ya me enseñas. Elina, tú tienes que... Usted me enseñas que me calle la boca. Oye, yo no dejo hablar en la mitad. No, no, está... Cúzame, hermano, estoy desahogando. Bien, bien. Arranca. ¿Qué tú querías decir de todo lo que yo dije? Lo que hablé mucho. No, no, eso que yo entiendo, ¿no? Yo entiendo la frustración de mucha gente, de el grupo estar en un tiempo en su apogeo y de repente desaparecer. Sí. ¿No? Y mucha gente preguntaba cuándo van a salir, qué pasó. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué sucedió? Entonces yo de Silvio de adelante para atrás, de atrás para adelante, entonces ahora vámonos al paso y tú estás dispuesto a que hablas la verdad sin miedo, ¿verdad? Sin miedo. No voy a editar ni nada. Esto es... Vámonos para atrás. ¿De dónde es Odoarén? ¿Dónde nació? Bueno, Odoarén nació... Perdón, el nombre es Odoarén. Ay, mi madre. ¿Y ese nombre? Oh, espérate, eso tiene una historia muy interesante, ¿no? Ajá. Porque toda mi vida, toda mi vida, yo quería saber de dónde es mi nombre. Entonces mi papá me decía, oh, yo lo saqué de la Biblia. Concho, le traigo yo con una Biblia y la leí. Era entera y no encuentro el nombre. Exacto. ¿Y entonces? ¿Qué pasó aquí? Entonces, años después, gracias a Google, ¿no? Ajá. Me pongo a buscar Odoarén. Nada. No había nada. Luego, más adelante, encuentro Odoarén y encuentro a alguien con el nombre mío. Yo dije, espérate, yo tengo que ver cómo esta persona, ¿no? le dieron ese nombre. Ajá. ¿Qué pasa? Voy a Facebook y me atrevo a, y digo, oye, perdóname, no te conozco, pero me gustaría saber de dónde salió tu nombre. Y me dice, me contestó la persona después de unos días, me dice, ¿sabes qué? Había un grupo en los ochenta, que mi papá era un fanático. ¿Qué? Y se enamoró tanto del grupo que me puso este nombre, porque uno de los cantantes tenía ese nombre. Tú estás relajado. Yo dije, pero eso es ocho. Y oye, no me ayudó, no me ayudó. Estás buscando la respuesta. Sí, sí. Pero claro, más luego, más adelante, años después, encontré, sí que había un libro que se llama El libro de los Macabeos. Que fue un libro que básicamente habla de la historia militar en los tiempos bíblicos. Entonces, ese libro no es incluido en todas las Biblias. A mi entender, solamente la Biblias católica. Y no sé si las ediciones más recientes lo incluyen, pero parece que yo no, esa Biblia que yo había leído no era, no contenía los libros en la historia de los Macabeos. Profundo. Ok. Entonces, ahora, vámonos con esto. ¿Dónde naciste? ¿En qué lugar? Ok. Yo nací, cuando yo nací, mi familia vivía en un barrio de Santiago, se llama Nibaje. Ajá. Y yo fui quizás de los pocos, quizás dos o tres, que nacimos en un hospital. Yo nací en José María Cabrari Váez, en Santiago de los Caballeros. Ok. ¿Cuántos hermanos son? Bueno, somos nueve. Nueve hermanos. Nueve. Mis padres, antes de casarse, ambos estuvieron casados anteriormente. Mi papá tenía un hijo ya, que es mi hermano Adonis. y mi mamá tenía dos hijos, que eran José y Dianisa, ambos los mayores. Ok. Pero, Adonis se crió con su mamá, mayormente, y nosotros nos criamos todos con, ¿no? Los hijos de ella, mi mamá tenía, con nosotros, y siempre nos sentimos que todos éramos igual, ¿no? No había esa diferencia, digo, que tú eres medio hermano. No, hermanos normales. Ok. Todos nos queríamos. Entonces, ahí nace Javier. Y ahí, entonces, exacto, bueno, Javier, espérate, Javier no, Javier, yo creo que nació en los Mameyes. Ajá, ¿por qué ustedes se mudaron? Sí, bueno, mi papá era militar. Ok. ¿Cómo se llamaba tu padre? ¿Cómo se llama? Javier Olivares también. ¿Está vivo? Javier Olivares, no, lamentablemente. Lo perdimos un año antes que Javier. Wow, qué lamentable. En paz, descanse. Ok, tu padre era militar. ¿Y tu madre? Mi mamá, ¿cómo se llama? María Olivares Vázquez, o sea, del lado de mi mamá somos Vázquez, del lado de mi papá somos Olivares. ¿Tu madre dónde está ahora? Mi mamá está en Nueva York, vive en Nueva York. Ok, qué bueno. Sí, está en Nueva York. Entonces, ¿de dónde es tu madre? Mi mamá es de Santiago. También. Entonces, mi papá es de San Francisco de Macorís. Ah, ustedes son cibaeños. Nosotros somos cibaeños. Bien, ok. Entonces, tú naces en Santiago. Sí. ¿Y quién más nace ahí en Santiago? En Santiago, bueno, yo... ¿De tus hermanos? Bueno, yo era el menor de los varones. Ok. Y mi hermana, Ixia, nace en Estados Unidos. Ok. Que es la única que nació en Estados Unidos. Porque tu mamá ya viajaba. Porque ya viajaba. Ya cuando yo era un niño, yo me quedé con mis abuelos hasta casi los siete años. Hasta los siete años. ¿Tu padre y tu madre se fueron? Se fueron, venían, iban. ¿Y Javier? ¿Dónde estaba? Mi hermano Javier. Sí. Él estaba aquí todavía. Ah, pero entonces, yo quiero detalladamente saber, están en Santiago, pero se mudan a la capital. No, no, no. Eso fue antes. La capital vino antes, porque Javier es mayor que yo. Ah, nació antes. Entonces, ya Javier había nacido aquí. Porque tu padre estaba aquí. Sí, porque estaban aquí. Ok. Estaban en la corredera de la guerra, del civil y eso. Ah, del 65. Del 65 y todo eso. Entonces, sí. Tu padre, al ser militar, se movía mucho. Sí, exactamente. Ya estoy entendido. Y había un, ¿sabes? Un tema fuerte, porque mi padre era primo, hermano de Leandro Guzmán, quien era uno de los fundadores del 14 de junio, que fue un movimiento antitrujillista. Ok. Entonces, mi papá y muchos de sus hermanos eran militares bajo el régimen de Trujillo. De la moneda de Trujillo. Ok. Entonces, era un tema delicado. Un poco delicado. Ya estoy entendiendo. Entonces, en ese tiempo de la guerra, había que tomar un lado, ¿no? De quien estaba con Camaño y con el otro grupo. Y mi papá nunca fue, tú sabes, mi papá fue más militar oficinista, tú sabes. Él no era... De guerra. no, Ok. Era la necesidad. Él venía de un campo de San Francisco de Macorís que se llama la Yagüiza. Y en ese entonces, el ser militar era una salida, tú sabes. Exacto, para echar hacia adelante. exacto. Ok, estoy entendiendo. Entonces, tú creciendo, ya estás viendo a Javier, que es un hermano mayor. Entonces, Javier me imagino que fue el primero que comenzó a dar señales de que le gustaba la música. No. ¿Quién fue el primero? Increíble, bueno. O sea, a él le gustaba la música. Tanto que Javier tenía perfect pitch, tú sabes. Han hablado de eso aquí en el programa, el perfect pitch. ¿Puedo dar un detalle sobre eso? Porque Bonicefeda también me habló de eso. Que son personas que, ejemplo, tú le das una nota musical y te pueden decir estás dando tal nota. Exactamente. Tienen como algo desarrollado, un don natural. Sí. Freddy Gerardo también me habló de eso. Sí. Que había un piano ahí y él le hacía ting y él sabía qué nota era sin mirar el piano. Sin mirar el piano, sí. O sea, tu hermano tenía eso, Javier. tenía eso. Pero, pero entonces, pero quiero saber porque ahí cuando yo te dije él fue el primero. mi hermano Benito, yo recuerdo, fue uno de los primeros que tomó la guitarra. Benito. Benito, sí. es otro hermano. Sí, él estaba en el grupo originalmente. Ok. Él fue, ahí era que íbamos cuatro y quedamos tres. Benito. Leandro. Leandro. Javier. Javier y tú. Ok, ya. Sí, entonces, dame. Sin hablar que la coreógrafa era mi hermana también. ¿Cómo? Sí. Espérate, ¿cómo se llama tu hermana? Ixia Olivares. ¿Dónde está ella? En los Estados Unidos. Ixia, Dios te bendiga porque la coreografía que ustedes hacían en ese momento no se veía en todas las orquestas. Ixia bailaba desde antes que nosotros, o sea, cuando nosotros nos dimos a conocer un poco, ya Ixia estaba, había bailado con Britney Spears. ¿Qué? Si tú ves el video, no recuerdo la canción ahora, pero una de las canciones más grandes, Ixia estuvo en ese video con Britney Spears. Ah, porque Ixia siguió bailando. Sí, porque Ixia bailaba desde niña. O sea, desde los 80 y cosas y llegó ya cuando Britney Spears se pegó, logró estar con ella. Sí, sí, o sea, con Britney Spears, con Sean Paul, estuve ya como siete años. ¿Cómo? En todos los videos casi que tuve de Sean Paul. Mándame foto de ella. Ella está en esos videos. ¿Para ponerla aquí en la edición? Sí, y es coreógrafa en otros grupos de hecho coreografía. Excelente. ¿Tu nombre completo es? Odoaren Olivares. Entonces, ustedes son la familia Olivares. Olivares. Los hermanos Olivares. Exactamente. Oye, algo ritmo, los hermanos bomba Olivares. Sí, ok, pero no. Y tenemos mucha familia aquí todavía, en San Francisco de Macorís, primos, muy cercanos, que queremos mucho y siempre tratamos de visitar. Sí, estamos aquí, ellas nos visitan allá. Tenemos del lado de mi mamá, que son Vázquez, la familia Vázquez, que tenemos primos aquí y allá también. Entonces, continuamos con el misterio de Algoritmo, porque esto es algo que yo quiero con detalle. Sí, Benito es que da la primera señal. Benito da la primera señal fuerte, así, porque él fue, él tomó una guitarra antes que Javier, porque mi papá era un músico frustrado. Le gustaba la música. Le gustaba la música, pero se le hacía difícil. Ok. Él siempre soñaba, incluso, o sea, él agarraba una guitarra y siempre tomaba los métodos y trataba de aprender los tonos. pero cuando nosotros vivíamos en Santiago, en una casa que todavía está ahí, por cierto, Benito conoció un amigo que se llamaba Neris y Neris tocaba mucha guitarra y a Benito como que eso le inspiró, parece, digo yo. ¿Cuántos años tenía Benito? Tenía quizá diez, nueve, quizá nueve. ¿Todo eran jóvenes? Nueve, diez años. Niño, sí. Sí, y ahí empezó a darle a la guitarra y él fue el primero. Después, Javier, entonces, ¿no? Lo vio a él y cogió la guitarra, pero Javier se hizo un músico completo. primero Benito arrancó, pero cuando Javier lo vio, Javier como que se entusiasmó más y se concentró más. Sí, sí. Y comenzó a estudiar música. Comenzó a estudiar música, o sea, ya cuando estaba más grande, ¿cuántos años más o menos? Como teenagers por ahí. ¿Y tú? ¿Cómo tú estabas? Bueno, Javier me llevaba un par de años, como tres, cuatro, entonces, yo era más pequeño, pero espérate, la cosa es que nosotros, nosotros, yo cuando tenía siete años, cuando nosotros fuimos en el avión, todos los tranquilos, este hecho de silvio, de atrás para adelante, de atrás para atrás, y mira, hazme el cuento bien, que yo siempre digo eso aquí. Cuando nosotros vinimos en el avión, yo venía. Pero espérate, antes que tú me hable de avión, ¿qué pasó? ¿Tu familia se los llevó a usted de Estados Unidos? Ok, sí. ¿Por qué? Bueno, ¿qué pasó? ¿Lo pidieron? ¿Qué pasó? Sí, sí. Entonces, mi mamá viajaba a los Estados Unidos cuando yo era niño todavía. Antes de eso, ellos viajaban a Panamá, a Curacao. o sea, que tus padres tenían la costumbre de viajar. Bueno, porque mi mamá era negociante siempre. Iba a comprar ropa para vender, ¿no? O sea, ella siempre buscaba la forma de, ¿no? Oh, imagínate, una familia grande, alguien tiene, hay que mantenerla. ¿Usted era como quien dice una clase a nivel de dinero estable, pobre, clase media? Bueno, no quiero decir pobre, porque quizás familiares que eran más pobres, van a decir, si ustedes no eran ricos, entonces nosotros qué éramos. Exacto, exacto. ¿Me entiendes? Pero tú sabes, yo vivía en el campo, yo andaba descalzo, ¿te entiendes? Éramos demasiados, ocho en una sola casa. Pero tu mamá era negociante, viajaba. Sí, claro, pero que en aquel tiempo, claro, con tener a alguien fuera que pudiera mandar unos centavos, ya era ser rico, como quien dice, ¿no? Ya entiendo. Relativamente, ¿no? Entonces, ella logró pedir a la familia. Sí, entonces, nace mi hermana Ixia, en los Estados Unidos, y mi padre deciden quedarse allá. Y en aquel tiempo, era más fácil, si tú tenías una hija allá, esa hija te podía pedir, como quien dice, ¿no? Porque, para que lo intentamos aquí, ya que a veces el dominicano, uno como que se confunde. Tu papá embarazó a tu mamá, y tu mamá cogió un avión, y diólo allá. no, ya estaban allá, ellos estaban allá. Ah, él también estaba allá. porque ya, como dos años antes de Ixia nacer, o un par de años. Él iba de vacaciones. No, ellos iban a eso, mi mamá iba a comprar ropa, y cosas, para traer, Pero quiero decir, iba con visa de paseo. Sí, sí, recuerda que como era militar anteriormente, tenía facilidad, tenía cierta facilidad, porque ya él iba viajado a, había viajado a Panamá, que iban a hacer, ¿no? cursos, y cosas que lo mandaban hacer, y cosas así. Entonces, ya cuando pidieron visa, yo me imagino que eso les facilitó un poco, que pudieran viajar. Entonces, piden a la familia. Piden a la familia, pero no todos. Se van, nos quedamos atrás, Leandro, Benito y yo. Ok, ¿y Javier? Javier y los demás se fueron, se fueron, un año antes que nosotros. Ok. Que el resto. Cuando Javier llega a los Estados Unidos, hablando del perfect pitch, de todos, el primero que aprendió a hablar inglés, sin acento, sin ningún acento. O sea, hablaba inglés como un americano, como un gringo. Tenía una afinidad, bueno, para los idiomas también, ¿no? Exacto. Él hablaba francés, después, ¿no? Ok. Yo francés, portugués, alemán, ¿estoy hablando? No hablando, dije, hablando. Él llegó a trabajar traduciendo documentos de un idioma al otro. era como súper dotado, tenía una inteligencia. Javier asorbría todo. Wow. Todo. Tú le decías, hazme una cosa de eso, un gabinete. Y él... Metía a mano. Metía a mano. Era un genio, ¿cómo quién dice? Él tenía un talento increíble. Sí. No, pero hay que decirlo, un genio, porque cuando uno escucha la música de Algoritmo, el concepto de Algoritmo, estamos hablando de 1987. En 87, la primera canción. Tuve ese grupo, y parece un grupo del 2024 de ahora. No, ¿estoy equivocado? No, no, sí. Es una cosa increíble. Tengo que decir, yo, hasta el día de hoy, no, he visto a nadie que haya utilizado por lo menos, como nosotros utilizamos los sintetizadores, los samplers, y todo, ¿no? No he visto a nadie que lo haya utilizado a ese nivel, en el merengue. Aunque, en el merengue. Se ha podido escuchar cosas parecidas, ejemplo, cuando uno oye el proyecto 1, sí, el clan de la furia con Roy Tabaret. Sí, sí, pero la cosa es, una cosa es, excusa, me voy más para acá, Omega. No, no, hay muchas cosas que... ese crédito, no, está ahí, eso no, sí, lo que quiero decir es, porque no es solamente era el hecho de querer hacerlo por usar, vamos a usar sintetizadores, la idea era darle colores diferentes, a la música, a la música, y utilizarlo de una manera, tú sabes, que se sienta completa, lleno, lleno, a la música dominicana, dominicana, porque ahí es que está el gran detalle, que venimos de escuchar, Joseito Mateo, compadre, pero Juan, Johnny Ventura, Wilfrido Varga, y salir a algo ritmo, porque incluso, hasta Juan Luis Guerra, todo era muy orquestado, saxofones, trompetas, y el propósito no era simplemente, oh, vamos a usar sintetizadores, porque no queremos usar vientos, o lo que sea, no, no era eso, la idea era que, o sea, teníamos una influencia, de música pop, tú sabes, ahí es que vamos, sí, porque ahorita te interrumpí, cuando tú me dijiste, cuando yo iba montado en el avión, escúzame que yo interrumpo, yo tengo, Elina, tú tienes que decirme a mí que no interrumpa, Chilin, tú tienes que decirme que no interrumpa, tú no te sientes mal hermano, está bien, escúzame que soy mal educado, a veces no dejo hablar nadie, ya yo te conozco, tú me contuve el programa, claro, ahí Dios mío, gracias a Dios, ok, en esa parte me llamó la atención, para volver ahí, ¿qué pasó? sí, bueno, la idea era, llenar la música de colores, porque nosotros veníamos también de mucha influencia, de música pop, o sea, Javier era una persona muy pop, en el sentido de que, por eso es que quiero saber, cómo ustedes llegan a Estados Unidos, entonces hay una parte que tú me dijiste, Silvio, cuando yo iba en el avión, ¿qué tú me iba a decir ahí? en ese momento que yo estaba en el avión, lo que te iba a decir, que cuando nosotros vinimos en el avión, Leandro, Benito y yo, veníamos con una tambora, una huida, y maracas, tocando en el avión, sí, porque ya ustedes la música lo tenían dentro, sí, 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 y que Javier lo llamaba, vos te hablabas por teléfono, Leandro era, cantaba, yo, yo tocaba la maraca, y Benito, con la tambora, la tambora, y cantábamos, tú sabes, en el vuelo ustedes vinieron cantando, San Cocho, Pietro, ¿cómo vas a decir? ¿cuántos años tú tenías más o menos? yo tenía siete, siete años, ¿tú te recuerdas de eso? sí, aterrizaste en Estados Unidos, cambio de país, cambio de país, pero muy pequeño, ¿pudiste asimilar lo normal? fue difícil, precisamente, sí, estaba pensando yo los otros días en eso, que nosotros cuando llegamos a los Estados Unidos, llegamos a un área que, o sea, no había ni siquiera programas bilingües como hay ahora, y como había en el Alto Manhattan, que eventualmente terminamos en el Alto Manhattan, porque cuando nosotros llegamos, llegamos a las 56, entre décima y onceava avenida, algo así, lo que se llama Hell's Kitchen, y las escuelas no tenían programas bilingües, y te voy a decirte algo, antes de yo llegar a los Estados Unidos, yo nunca había ido a una escuela, wow, que liazo, o sea, que de una vez, yes, of course, en inglés, sí, incluso yo recuerdo que los primeros días me perdía, y terminaba en otra clase, porque yo no entendía nada, Dios mío, se me olvidó preguntar, yo no entendía nada, siempre me gusta hacer esa pregunta, allá en San Francisco, ¿era en San Francisco que vivían? No, en Santiago, en Santiago, perdón, tú me dijiste, ¿te recuerdas la dirección exacta donde vivían? Nosotros vivíamos en Santiago, cuando yo era niño, se llamaba los jazmines, los jazmines, era como un área cerca, avenida los jazmines, número 27, ¿qué hay ahí? ¿qué hay ahí? Bueno, ahí está todavía la casa de nosotros, pero hay un negocio famoso, ¿qué calle hay ahí? ¿famosa algo que la gente ubique? Bueno, no, pero sí hay otros barrios que colindan, que son Camboya, Pekín, y sí, Camboya, Pekín, esos barrios están cerca de... Perfecto, volvemos a Estados Unidos, ok, entonces ustedes están allá, no hay escuela bilingüe, no hay escuela bilingüe, arrancate de una escuela en inglés, exactamente, entonces, ¿qué pasa? que también que los apartamentos eran pequeñitos, y éramos diez, entonces, entonces, ahí fue que entonces, mis padres decidieron, hay que mudarse, y fuimos para el Alto Manhattan, donde había, por fin, de apartamentos más grandes, más amplios, incluso, yo creo que el apartamento, nosotros no mudamos, tenía seis habitaciones. ¿En qué parte? ¿Te recuerdas la dirección del Alto Manhattan? Sí, en la 136, perdón, entre 136 y, ya, y ciento, en la 135 y 136, en Riverside Drive, ok, que era frente al río. ¿Cuánto tiempo duraron viviendo ahí? Ahí duramos, ¿sabes qué? Que no duramos mucho, porque, ¿qué sucedió? En el 76, 77, por ahí, mis padres, regresaron para acá, con toda la familia. ¿Con ustedes? Con nosotros. ¿Por qué tomaron esa decisión? Porque es una época muy bonita, allá en Estados Unidos, supuestamente que había dinero, y un meneo. Sí, pero ellos se sentían preparados, tú sabes. Para venir aquí de nuevo. Para venir aquí, pero nada, después ya en el 78 estábamos de regreso para acá. ¿Regresan a República Dominicana? Sí, porque nosotros no queríamos ya estar, ¿verdad? Queríamos, unos muchachos, uno quiere estar, tú sabes. Pero, ¿tampoco te gustaba estar en Estados Unidos? Porque, no, quiero decir que queríamos regresar. Ah, ustedes sí querían regresar. porque ya habíamos establecido ciertas amistades. Pero su padre querían venir de retirada para acá. Sí, de retirada para acá. Ya estoy entendiendo. Pero, después, en el 78 regresamos de nuevo. ¿Y a dónde regresaron? ¿Otra vez a Santiago? No, no, regresamos, nosotros en el 76, 77 regresamos a Santo Domingo. Al año ya, ya estábamos regresando a Nueva York de nuevo. Pero sin sus padres. No todos. ¿Otra vez? Todos, la familia entera de nuevo. Entonces, solamente se había quedado, los mayores se habían quedado en ese primer viaje. Ok. No, José y Alisa se habían quedado allá, en los Estados Unidos, y nosotros regresamos acá. Yo estuve aquí, en el segundo, tercero, en la escuela pública. ¿El bachillerato? No, todo el mundo de la inventaria. Ok. Sí. Entiendo. De la inventaria. Pero, entonces, pero ahora, quiero ubicarme, entonces, ¿dónde están ahora? En Estados Unidos. Están en Estados Unidos en 1978. Ok. ¿Cuánto tiempo duraron viviendo allá? Ya ahí nos quedamos hasta el 83. Ok. En el 83, que ya... O sea, que ya ahí tú entras la adolescencia, vas creciendo. Ahí de nuevo, mis padres toman la decisión de que quieren regresar. Ok. Pero, pero ya en ese entonces, solamente menores, éramos Ixia y yo. Ya. Los demás dijeron, no, nosotros no quedamos aquí, ustedes se van. Pero, en ese trayecto de tiempo, hay influencias musicales, que ustedes ven, que ustedes oyen. habla, eso es lo que quiero saber. sí, sí, yo, cuando yo estaba como en séptimo, yo empecé a tocar lo que, creo que le dicen flauta dulce. Flauta. Ajá. Recorder, que es una flautita de madera. Sí, flauta. y todo eso, y me interesó más, ¿no? ¿Y qué música tú escuchabas? ¿Cuáles eran los artistas preferidos tuyos en esa época? Oh, en esa época, nosotros escuchábamos mucha música americana, obviamente, porque estábamos allá, pero también escuchábamos la música de mis padres, tú sabes. O sea, Julio Iglesias, José José. Y la música americana que ustedes oían, ¿cuáles eran los artistas? Los artistas, Barry White, tú sabes, toda esa gente, Donna Summer, ¿no? Eso era lo que te gustaba. Sí, Javier también le gustaba eso. Sí, a Javier le encantaba, Paul McCartney, que era de los Beatles, originalmente. Y merengue, háblame de merengue, bachata, salsa. imagínate, nosotros nos criamos viendo a Johnny Ventura, tú, y el show de Johnny Ventura, tú sabes. Se veía allá. Y a Wilfrido Valgas, bueno, entre viniendo aquí, y viajando, porque mis abuelos estaban aquí, y nosotros viajábamos con influencia, siempre, sí, a visitar. Ok. Y además nos quedábamos a veces donde los primos en Macorís, o, ¿no? Era un vaivén. Sí, sí, había un vaivén. Entonces, los hermanos dicen, hay uno, los mayores dicen, nos quedamos. Sí. O sea, Javier se queda. Javier se queda. ¿Y quién más? Se queda Javier, Benito, Narcisa, que nosotros decimos Raisa. ¿Ya Javier tiene 19, 20 años? Sí. ¿Y ya Javier tiene la decisión de hacer un grupo o todavía no? No, bueno, él siempre hablaba de que le gustaba la idea del grupo, pero nosotros siempre éramos bien tímidos. ¿Pero cómo así que hablaba? ¿Dónde? ¿En la sala? ¿Con un tipo? Sí, ¿qué decía? Y tocaba guitarra siempre, ¿no? Pero decía, algún día seré... Sí, él hablaba de tener un grupo de rock and roll o de pop. Pero él decía, yo quiero tener, muchachos, vamos a hacer un grupo de rock. No, ahí no se hablaba todavía de hacer un grupo entre nosotros. Él decía que él quería. Él estaba en eso más que nosotros. Rock and roll. Rock and roll y cosas así. A él le gustaba, él tenía esa idea de que, tanto así, años después, de algoritmo todavía, él me dijo, oye, porque tú no te pones de nuevo con el bajo y nos vamos a tocar por ahí en el parque o algo así para tocar rock. Pero cuando tú me dices eso, yo estoy sorprendido. Y él no sabe el legado que dejó con algo ritmo. Él no se imaginaba que había un público cautivo. Yo no creo que él sabía, él entendía, ¿no? Lo que logró. Ah, lo que logró. ¿Tú crees que él murió sin saberlo? Él sabía que había logrado algo, pero no creo que, para serte sincero, para mí, cuando yo te dije, te mencioné el nombre, ¿no? Que yo te mandé un mensaje una vez, hace como más de un año, yo creo. Yo dije, sí, Dios seguro ni sabe quiénes somos nosotros. No, para lo de miércoles, hermano, no me digas eso. Sí. Pues te digo algo, cuando yo vi ese mensaje, yo brinqué para arriba, digo, wey, míralo aquí, para que ustedes vean. No, y qué bueno que tú seas tan sincero, porque en la vida, hay muchas situaciones así. Igual yo, cuando pienso, ejemplo, en Ben Isabel, yo entiendo que cuando Ben Isabel estaba vivo, él no sabía, él la magnitud, de artista que era, porque a veces en el medio, hay mucha gente, como que no quiere dártela, es el tigreaje que usan ahora. Yo entiendo. Y hay seres humanos que entienden eso, yo aprendí esa vaina, yo ahora me la doy, yo mismo. Porque antes yo era círico, yo no entendía, yo ahora, yo sé que yo tengo el programa más pegado, y que yo soy el más duro en tarima. No, yo lo sé. Y me han hecho la vida imposible, me han querido destruir, y no han podido conmigo, porque dejó un legado histórico. Ay, déjame bajarme. Elina, cuando tú veas que yo me encojone, tú me bajas. Chilinqui, ya me enseñan. Cúzame, mi hermano. No, pero me emocionó escuchar eso, también me hizo sentir un poco triste, porque yo sé que hay artistas, a veces como que se deprimen, por situaciones que pasan. No sé qué pasó, tú me lo vas a explicar. No sé si fue la disquera, el cambio de la música, qué decisión pasó, pero vamos a seguir fluyendo, ¿verdad? Para que el público se quede ahí, porque tú no me puedes contar de una vez. No, no, no. Ok, entonces, tú me dices que él, después de algo ritmo, quiso hacer algo de rock. Significa que el rock le llamaba. Sí, es tanto así, bueno, parte de la razón por la que tú no escuchabas nuestra música, también tenía que ver con eso, con ese proyecto que él tenía en mente. Porque él quiso hacer algo diferente. Él tomó muchas de las canciones, incluso hubo un momento que él estaba produciendo un grupo, un grupo de rock dominicano. O sea, era un grupo que ya existía, creo que se llamaba Última Tanda. Y él tomó las canciones, algunas de las canciones que había escrito para algoritmos, como Un Ángel Laminado, y le había hecho otros arreglos, unos arreglos como en rock. Ok. A esas canciones y estaban siendo interpretadas por ese grupo. No, pero ahora necesito saber cuál fue el misterio que pasó. Entonces, vamos a continuar. Entonces, bueno, sí, 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 porque es que esto es muy fuerte. Yo necesito saber llegar hasta el nacimiento de algo ritmo, el desarrollo, para saber cuál fue el liazo. Ok. Entonces, él le gusta el rock, pero ¿qué sucede? Tú estás en Santo Domingo, ellos están allá. Sí, exacto. Ah, no, pero ya tú dijiste que tú volviste a Estados Unidos. Bueno, él vino y me rescató. ¿Él vino? Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Él no quería, él dijo, yo quiero que Odorén esté allá, le dijo a mis padres, porque yo estaba aquí, o sea, fue una experiencia linda, y nosotros encantaba venir aquí, pero es un poco difícil cuando ya tú tienes, ¿no? una vida establecida en los Estados Unidos, y después vienes acá, no conoces a nadie, o conoces poca gente, quiero decir, por lo menos en tu entorno inmediato, sobre todo yo en aquel tiempo, era un chineyo, ¿no? Ok. Yo vine aquí a hacer el décimo grado del bachilleto. Ya. ¿No? Entonces, eh, espera tu, espera tu un momento, ¿qué? ¿Cómo que se llama? Una salsa sabrosa. Continúa mi hermano. Bien. Entonces, tú sabes, yo sentía, ¿no? Me hacían falta, sobre todo Javier, Javier y yo éramos muy, ¿no? Penetrados. Tenía un cariño especial. Sí, y compartíamos muchas cosas, que no voy a decir que no era con los demás, pero teníamos nuestras cosas, ¿no? Una química. Sí, una química. O sea, nos gustaban los idiomas, nos gustaba leer, casi lo mismo, ¿sabes? Incluso las influencias en muchas de sus canciones, eran de libros que habíamos leído ambos. Oh, qué interesante. Que tú también compones y escribes. Bueno, yo, para serte sincero, yo me sentía cómodo escribiendo con él. O sea, hay muchas canciones que le escribieron juntos. Sí, hubo un par de canciones que escribimos juntos, y la que no escribimos juntos, que no recibimos, que no recibí quizá crédito oficial, fueron canciones que crecieron entre nosotros. Que tú estabas ahí, o que tu hermano. Sí, no solamente, y había, incluso había una canción que fue basada en una experiencia mía, tú sabes. ¿Cuál es? ¿Cuál es el título? Se llama Laura. Laura. Ah, Laura. Ok. ¿Y Amiga Corazón? Amiga Corazón fue una experiencia de él. ¿Y quién la escribió? Él mismo. Ah, sí. Tremenda canción. ¿Cuál es el otro? Escúzame que te interrumpa, mencióname un par de éxitos de Algoritmo, que rompieron con todo. Bueno, la primera canción que se promovió fue Secretos del Amor. Secretos del Amor. Esas sononan mucho en el Cibao. Muchísimo. ¿Tú sabes quién se volvió loco cuando yo dije que tú ibas a estar aquí? Crispy del Bombazo Típico. Crispy, ¿verdad? Crispy me dijo, ¡Ese es mi grupo! ¡Wow! Fanático de ustedes. Gracias, Crispy. Un saludo a Crispy que lo quiero mucho. Y quiero aprovechar el show de Silvio para decirle a todos que sí, Crispy y yo somos amigos. Nunca nos hemos casado. Porque la gente cree que yo y Crispy nos casamos por una foto. Todavía hay gente que preguntan, ay, Silvio, ¿te casaste con Creepy? ¿Qué pasa, señores? No, Crispy y yo somos hermanos. Es que Crispy tenía un show, hicimos un bulto como hace Yailin, Tecachi y todos esos tipos que me tienen harto, que hacen su lío y ustedes le dan fama. Entonces yo y Crispy también hicimos un lío para llegar al teatro del Cibao. Escúchame que me quise. está bien. El nombre de los temas. Sí, Secretos del Amor fue uno de los temas principales que incluso te... Hay varios artistas. Zacarías Ferreira. Zacarías Ferreira, Ferreira grabó en Bachata. Eso es composición de... Javier. Javier, sí. Te alejaron de mí. Fue una de las otras, que fue el primer video que nosotros hicimos. Incluso eso fue hecho, no sé si tú sabes lo que es Super 8, que es un formato viejo de video, que sincronizar eso, eso era un duro de cabeza. Ay, mi madre. Pero eso hicimos, ese fue el primer video hecho en Super 8, de esa canción Te alejaron de mí. ¿Luego? Luego, este, vino, este, un ángel a mi lado, un ángel a mi lado. Todas esas canciones sonaron mucho. Sí, un ángel a mi lado sonó muchísimo, Caricias, Besos y Abrazos, que es una canción que para mí muestra mucho la influencia que tuvo Leo Dan, en ustedes. En Javier, sobre todo. Porque si tú la escuchas, tú sientes como que, oh, esa canción suena como una canción de eso, de ese tiempo, de esa gente, ¿no? Ya. Sí, de esos artistas, ¿no? Que, entonces. ¿Sigue dándome título? Caricias, Besos y Abrazos, Un Ejambiado, Estás Enamorada, que fue la única canción que grabamos que no era de nosotros. Originalmente. Una adaptación. Estás enamorado de una adaptación de una canción de Roberto Carlos. Ok. Que, que incluso yo creo que él nunca la grabó en español. Esa canción se grabó en portugués, pero había un grupo, no sé si argentino o mexicano, que la grabó en español. Y esa versión se conoció mucho aquí. A través de Algoritmo. Y no, y de la, y del grupo. No, y de ese grupo, exacto. Y el video que yo siempre veo, que tú sales cantando, este es el ritmo. ¿Cómo se llama esa canción? El Feeling de Algoritmo. El Feeling de Algoritmo. Sí. ¿Eso llegó a sonar? ¿O era que yo lo vi en televisión? No, sí, eso llegó a sonar, porque también tenía un video, ¿no? Y se promovió mucho aquí. Sí, pues yo me recuerdo de eso. El Feeling de Algoritmo. Esa canción, este, sí, es interesante, porque esa canción fue simplemente, yo recuerdo que vino de que eras una canción que tuviera eso, de Feeling, ¿sabes? Ok. Porque había una canción de... Se oye como Jack Seau. Sí, había una canción de un cantante italiano, que a nosotros nos gustaba mucho, que sonó mucho aquí también, porque él cantaba en español, Ricardo Cochante. Y tenía una canción que se llamaba Cuestión de Feeling. Ok. Y eso fue porque nos llamó la atención, entonces ahí, y allí dijo, vamos a poner esa palabra en alguna canción de nosotros. El Feeling de Algoritmo. Algoritmo va a ser una canción para el grupo. Se oye muy original eso. Y cuando es que llega, porque el éxito más grande de ustedes es... Amiga Corazón. Amiga, y cuando es que llega eso, ya eso llega al final. No, Amiga Corazón fue al final de la primera producción. Estuvo en la primera producción. En la primera producción, sí. Entonces, como lo hicimos, ese fue el segundo video que hicimos. Ok. Y que por cierto, ese video, igual que el primero, fue producido por estudiantes de la universidad que eran compañeros, ¿no? De ustedes. De nosotros. Wow. Gente que nosotros conocíamos dominicanos, sobre todo Honorio Pérez, donde quiera que estés. Un saludo. Honorio Pérez participó. Pero una pregunta, porque eso ustedes lo grabaron en Estados Unidos o lo grabaron aquí? En Estados Unidos, en la universidad precisamente. Pero, y la producción también fue allá, en Estados Unidos. Bueno, mira qué pasa. No, espérate. Eso es interesante. Entonces, páralo ahí. Porque te echó de silvio. Vámonos para atrás, porque yo quiero llegar como ahí, pero tengo que darle para atrás obligado. Tú me excusas, oíste. Va para atrás. Exacto. Ok. Entonces, tú me estás diciendo, le gusta el rock, él te vino a buscar aquí a República Dominicana, necesitaba que su hermano estuviese con él, logró, te llevó. Sí. Entonces, ya tú estás allá. Estamos allá. ¿Y en el avión? ¿No te dijo, quiero hacer un grupo? No, todavía eso no se hablaba así. Yo quiero saber cuándo fue que sucedió eso. De un grupo. Eso sucedió, diría, 85, 86. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Que empezamos nosotros a tocar en la casa, incluso. Nos poníamos a tocar canciones de otros merengueros. ¿Cuál es merengueros le llamaba la atención que ustedes tocaban? El zafiro. ¡Zafiro! ¡Ay! El zafiro, ese es duro. Ok, el zafiro, qué más, qué más. Eso es swing, zafiro. Sí, cuando Alex, bueno, tenía colegial, esa canción. ¡Colegiada, colegial! Sí, todo eso. Ok, sí, que me está gustando. Sí, y además también influencia de otros amigos también de la escuela. Guarín, que decimos, Ángel Ozuna, que tocaba tambora, y Franklin Mirabal, que tocaba conga, ¿no? Y como que... Pero es un amigo de usted que se llama Franklin Mirabal. Sí. Ah, pero no es el conocido Franklin Mirabal. no, ok, está bien. Un saludo a Franklin Mirabal, ese gran locutor dominicano. Sigue. Ajá, tenía otro amigo que tocaba piano, Mauricio Beltré, que yo sé que el papá de él era un músico también bien conocido. Beltré, de esos músicos conocidos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Tocaban en el apartamento? Sí, tocaban en el apartamento. ¿En Chercha? En Chercha, sí. Y de ahí entonces empezó el concepto de, oh, espérate, dale, para atrás. Amel, cuento bien que te echó el Silvio. Casi, casi fallo aquí, ¿no? Ayuda. Porque se me iba a olvidar el elemento más importante en realidad de cuando vino eso. ¿Qué pasó? Había un grupo, que todavía yo no estaba ni siquiera en la universidad, yo estaba en, en, como en octavo. Mira, gracias, te agradezco que tú siempre haces la pregunta bien. No porque te la enciclopedia digital del medio. No, 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 y que me iba a equivocar. dudamente. Yo, yo, este, ahora recordé, había un grupo que se llamaba Los Hermanos Mieses. Ajá. Que después se llamaba el grupo OVNI. Donde, por cierto, el cantante era Nelson Zapata. ¿De Proyecto 1? De Proyecto 1. Pero es un dato muy profundo. Yo creo que Nelson me habló de ese grupo. Él me habló. Yo le hice una entrevista. dale. Ah, bueno, pues, entonces, y hay más todavía. Como dicen, hay seis grados de separación. Hay seis grados de separación. Ok. Ok. Él era amigo de ese muchacho, Javier, que era el que tenía el grupo. Y como Javier estaba en eso de la música. Pero, perdón, para yo entender bien, ese grupo estaba en Estados Unidos. En Estados Unidos. ¿Qué, cómo se llamaba al principio? Los Hermanos Mieses. Los Hermanos Mieses, y luego pasa a ser grupo OVNI. Los OVNI, sí. Y uno de los cantantes era Nelson Zapata. Nelson Zapata. De dueño de Proyecto 1. De Proyecto 1. Ok. Entonces, el dueño, Nelson Zapata era integrante, pero el dueño del grupo era amigo de Javier. Sí, Nelson Zapata cantaba. Ok. Era el cantante. Ya. Era uno de los cantantes principales. Lo veían y le gustaba el grupo. No, entonces, no, es que él era amigo de Javier. Ok. De la escuela, de high school, ¿no? Y, de una manera, él se dio entero de que Javier sabía música, ¿no? Ok. Porque ya había estudiado. Y él le dijo, oye, le pidió a Javier que le hiciera unos arreglos. ¿Quién? Que si él se atrevía a hacer unas transcripciones. ¿Pero quién? Nelson. Miguel Mieses, que era el dueño del grupo Omni. Del Omni. Ok. Entonces. ¿Y qué dijo Javier? Javier dijo, yo lo hago. Ok. Y Javier le hizo arreglos de cosas de boniceteras, canciones, ¿no? Que ellos. Los papeles, como decimos popularmente, la transmisión. Y le hacía todas las transmisiones musicales. Entonces, de ahí vino también, de ahí fue que vino esa influencia de... Ya Javier decía, ven acá, pero yo sé de eso. Yo sé, yo sé. Porque si yo estoy haciendo el repertorio de un grupo, yo puedo tener un grupo también. Yo creo que eso le dio más confianza. Una pregunta, y escúchame la falta, si es una falta de... El pelo, ya ustedes lo tenían largo. Me estoy pareciendo a Domíngo Bautista. ¿Ya ustedes tenían melena, eran roquero o no? Domíngo Bautista, ¿eh? Bueno, no, ¿sabes? Yo fui el primero que empezó a dejarse el pelo largo. Pero en ese momento... Antes del grupo, sí, mucho antes del grupo. ¿Ya tú tenías el pelo largo? Yo empecé a... Háblame de eso, porque ustedes salieron con un sueldo. Es algo chistoso. Dime, dime. Y siempre me recuerdo de mi hermana, porque ella me relajaba por eso. Ajá. Yo empecé a dejarme las pastillas, las... A lo el expreso. Y yo me hacía una clinez. Yo dije, pero los judíos, ¿no? ¿En Egipto? No, los judíos que son, este, ortodoxos. Ok. Los niños se dejan, unas... Ajá. Ahí. Déjame ver. Y empecé a dejarme las largas y empezaba a hacerme clinezas. Y de ahí entonces empecé a dejarme el pelo largo. O sea, ¿fuiste tú que comenzaste con esas cosas? Con el pelo largo, sí. Pero Javier, los otros hermanos, ¿no estaban en eso? No, tanto. No, no. Yo era que tenía el pelo más largo. Y cuando ya él estaba haciendo transcripción y eso, ¿cómo él tenía el pelo? Ejemplo, Javier. ¿Lo tenía largo? ¿O todavía? ¿Se usaba el curly? Sí, ¿sabes el curly? El D.A. El D.A. que era el pelo con el blur. Ok, el peine caliente. Ok. ¿Cómo sabes que te pregunté? Eso es para saber cómo fue la metamorfosis del grupo. sí. Entonces, ya, él hizo los papeles. Incluso ya yo tenía arete antes del grupo. Ajá, ¿te gustaba ese swing? Sí, sí. ¿Por el rock? No, ¿sabes qué? Que yo hacía break dancing. Ajá, ¿también? Sí. Incluso cuando yo vine aquí, que vine a hacer el bachillerato, el décimo, yo iba al monumento con un grupo y hacíamos break dancing. ¿Break dancing es el baile? Sí, el electrohug y todo ese baile. el electrohug y todo ese baile. Ok, está bien, me gusta. ya, hay una baile, ustedes eran altitas y chiquitos. Ya el hombre hace papeles para el grupo Omni. Ya él siente que él tiene el swing. Sí. ¿Y qué pasa? ¿Cuándo es que él te dice a ti, vamos a hacer un grupo, que tú ves que la cosa viene en serio? Sí, pues, tuvo que ser entre 85 y 86. ¿Cómo fue? ¿Tú te recuerdas qué día fue que te dio la noticia? ¿Cómo fue que...? Eso no recuerdo exactamente. Lo que yo te puedo recordar, me puedo recordar exactamente cuando decidimos nombrar el grupo. ¿Qué? ¿Ponerle algo rítmico? Sí. ¿Cuándo? Sí, o sea, puedo hasta visualizarlo, fue en el 86. ¿En el 86? Yo había empezado la universidad, Javier ya estudiaba informática, y yo le seguí el paso. Sí, tú vas dando datos muy fuertes. ¿Tú sabes por qué te estoy interrumpiendo? Porque yo, Silvio Mora, yo sé que me van a decir Silvio Mora, ignorante, pero yo comencé a escuchar la palabra algoritmo, cuando a Leonel Fernández le hicieron un lío con Gonzalo, que él salió en todos los discursos, porque el algoritmo, ahí es que eso se pegó, de verdad. ¿Alguien dijo algo en Twitter que me llamó la atención? ¿Qué dijeron? Eso, de que había un grupo con ese nombre, o algo así. Sí, sí, sí. Sí, porque eso aquí nadie usaba esa palabra. Ustedes. No, sí. Pero Leonel Fernández, cuando le hicieron su lío con Gonzalo, el algoritmo que cambió la cosa. Sí, sí. Entonces, ahora tú me vas a decir cómo fue que nació el nombre. Sí, bueno, entonces, Javier empezó a estudiar informática en la universidad. cuando yo ingresé, también le seguí los pasos, porque ya en high school había tomado una clase de programación, me gustó, y yo puedo hacer esto, y yo no era tan malo en matemáticas. Entonces, nos pusimos un día a decir, o sea, por eso te digo que fue casi en ese tiempo, porque ahí ya estábamos buscando un nombre, ¿no? ¿Y cómo le vamos a llamar al grupo? Si hacemos el grupo, ¿no? Ok. Entonces, él estaba, recuerdo, en la cocina, y yo fui, y yo le dije, bueno, nosotros hasta el último día debatimos eso, ¿quién fue? ¿Quién fue? Quedó yo primero. Yo dije que fui yo, y él dice que fue. Ok. Y dijimos, ok, fuimos los dos. Pero mamá, al fin. Sí, pero los dos estudiamos informática, y algoritmo es, todavía recuerdo la definición del pequeño labbus, ¿no? Que decía procedimiento de cálculo. ¿Procedimiento? Procedimiento de cálculo. Y nosotros dijimos, ok, esto se aplica, tienes ritmo, la palabra, nosotros estudiamos informática, Programación, y son los pasos que, antes de escribir un programa, los pasos que tú vas a dar para, ¿no? Para llegar a que el programa haga lo que tú quieres que desempeñe. Tú escribes un algoritmo. Tú estás escuchando, Elina. Entonces tú escribes un algoritmo. El algoritmo de Instagram, el algoritmo de Facebook, el algoritmo, porque ahora nosotros con las redes sociales, mucha gente habla de que algoritmo, algoritmo, pero tú me estás dando la verdadera definición. Entonces nosotros dijimos, oh, eso se aplica, los pasos que debemos nosotros dar para alcanzar el éxito, lo que estamos haciendo. Ese va a ser nuestro algoritmo, ¿no? Y de ahí vino lo de él. Y le pusieron algoritmo. Le pusimos algoritmo. Pero llegamos a pensar logaritmo, pero eso no como que no tiene... ¿Cómo le iban a poner? Logaritmo, que es un término matemático también. Materia gris. ¿Qué pensaban poner? Usted era muy científico, muy filósofo, los dos. Sí, chulo. Bueno, entonces sigue. ¡Pam! Le ponen el nombre. Sí. Entonces, pero Javier dice, ok, voy a hacer canciones. Él fue quien arrancó. Canciones. Y de ahí nació, empezó con Secretos del Amor. Wow. Que por cierto, pensando yo, en pensar en cosas que yo pensé que interesante, me puse a ver y encontré las letras originales de esa canción, que eran totalmente diferentes a lo que terminó siendo. ¿Cómo? Pero fue interesante por ver como la progresión, ¿no? ¿Cómo fue creada? De cómo nace una canción y cómo, no sé, termina siendo lo que es. Muy bien. Entonces, comienza el nacimiento de la agrupación. ¿Dónde debutan por primera vez? ¿Te recuerdas? Bueno, eso es lo interesante, que la gente quizás no se imagina, que nosotros salimos de la casa del escenario. ¿Cómo así? Nosotros no teníamos un historial grande de tocar en frente de nadie. Nosotros vivimos en gira aquí a Santo Domingo. ¿De una vez? Sí. Pero espérate. ¿Dónde grabaron? O sea, te voy a decir, yo había tocado en la iglesia, abajo, tú sabes, habíamos cantado en la iglesia. ¿Por qué iban a la iglesia? Nosotros hacíamos coro en la iglesia, sí. ¿Cuál iglesia? ¿Era la familia entera que iba? ¿Ustedes iban por la música? ¿O era que se congregaban? Bueno, desde años antes, desde que éramos más jóvenes, nosotros íbamos a la iglesia y éramos parte del coro. ¿Cuál iglesia, ejemplo, que tú conoces? No, era un... Dime un nombre. Ahora nos recuerda la iglesia. ¿Aquí en Santiago? No, en Nueva York. Nueva York. Sí, sí. ¿Era católica? Católica, no era una iglesia católica. ¿Dónde quedabas? En la 130 Convent Avenue, creo que era. ¿Pero ustedes iban por la música o porque las familias se congregaban? Porque íbamos a la iglesia y como vino lo del coro, decidimos ser parte del coro porque nos gustaba eso, ¿no? Y después, más años después, cuando antes de Algoritmo, ahí que yo empecé a interesarme por el bajo, yo, un compañero de la escuela, de la high school, tocaba en la iglesia. O sea, yo era merengue, pero en la iglesia. Entonces, se llamaba Los Colosenses, ¿ok? El grupo. Entonces, yo entré tocando bajo. Y ahí fue que yo empecé a aprender a tocar un poco. ¡Oh, qué excelente! Entonces, antes que tú me digas de la casa para el escenario, ¿dónde, qué estudio de grabación grabaron? ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos, Unique Recording Studios. El tipo. Espera un momento. ¿Cómo fue? Tú hablas bien inglés, hermano. Unique. 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 Ajá, Recording Studios. Ok. ¿Eso es un estudio profesional? Sí, ahí habían grabado a tus agentes como Madonna. Entonces... ¿Cómo consiguieron los recursos? ¿Tenía disquera? ¿Cómo fue? Disquera, no. Mi mamá. ¿Tu mamá? Mi mamá bajaba en el salón de belleza. ¿Qué? Mi mamá tenía un salón de belleza. Ok. Y mi mamá trabajaba hasta la 15, como se dice. Aquí. ¿Y ustedes le decían el presupuesto? ¿Son tantos? Mi mamá era... ¿Cómo sabes? O sea, nasculló a nosotros desde el principio hasta el final. Amén. Un saludo para ellos. Mándamelo un saludo a la doña. un saludo a mi mamá, que la quiero mucho. De verdad. Ella entonces estaba empeñada en que ustedes lograran sus sueños. Sí. Ella es empeñada siempre. Y trabajó duro, ¿sabes? Porque ustedes le decían, mami, necesitamos tanto. ¿Era mucho dinero en esa época? era mucho. Sobre todo, o sea, el grupo era costoso. ¿Cómo se llamaba el salón de tu mamá? Mary's Hair Salon. Ah, ahí quedaba... ¿Dónde quedaba? En el mismo Broadway. Entre 140, y 141, ¿ok? Que ahí era que nosotros vivíamos, en la 141, al otro lado. Ella era la dueña del salón. Ella era la dueña del salón y mi mamá empezó, era un salón pequeñito, pero mi mamá era de esa gente que ya tenía el lavacabezas y ya ya estaba, mientras estaban poniendo el piso todavía, ella ya estaba lavando ese día. ¿Y el salón creció? ¿Y el salón creció? eso era, en la mañana tuvía una fila, los fines de semana. ¿Cómo? Porque nosotros podíamos ver desde el apartamento de nosotros y había una fila que se hacía esperándola. Siempre se ha sabido que las dominicanas arreglan bien el pelo. En Estados Unidos no todo el mundo se sabe ese truco. Parece que es por eso. Sí, sí. Y mi mamá tenía un don. O sea, niña, ella le gustaba, ella decía que le gustaba jalar un moño. Le gustaba. Entonces, usted decía a su madre, necesitamos tanto para grabar y ella decía, aquí están, lo buscaba. Sí, sí. Sin disquera, sin manager, sin empresario. no, sin empresario. Grabaron las canciones. Y estamos hablando también que era más complicado porque encontrar buenos tecladistas era un poco difícil. Que no solamente eso, que fueran a tocar esa música. Merengue. Sí. Es un libro. Ah, porque hay tecladistas extranjeros que tocaron. y no, no, hay gente que no le coge el swing, tú sabes. Pero, ¿quiénes fueron los que grabaron al final? Sí, no, fueron ellos, los mismos músicos de nosotros también. ¿Dominicanos o extranjeros? extranjeros. ¿Qué? Sí, extranjeros. Pero eso es éxito que uno oye Amiga Corazón ese teclado. ¿Quién lo toca? Sí, la Fayette Harris, que hasta el día de hoy es un músico de jazz y tiene su website y todavía toca en concierto. ¿Norteamericano? Sí, y ha tocado en concierto de, es tanto así, ¿sabes qué? ¿Qué? Él le puso a su hijo Javier, me dijo, yo ni sabía eso, eso me lo dijo recientemente. Porque él sintió algo muy importante en hacer esa producción. Sí, cuando vino aquí, tú sabes, él es americano, negro americano, y él es un jazzista. Wow, o sea, que además Javier buscó mucho músico. Sí, el bajista era, bueno, tuvimos más de un bajista, uno de ellos fue Bernie, que hasta el día de hoy, o muy reciente, yo sé que tocaba con Mongo Santa María, y Norbert Marius, que era húngaro. El Pipo, pero eso fue una fusión de nacionalidades, ustedes buscaron la más alta calidad. Sí, había otro. Ya estoy entendiendo cuando tú me dices que Javier era como quiquilloso con la perfección. sí, otro músico era de Surinam. ¿De dónde? De Surinam. El Pipo, ¿qué tocó ese hombre ahí? También teclado. ¿Ejemplo, en Amiga Corazón él tocó? Sí, en varios temas. Pero los arreglos eran de Javier. Todos los arreglos eran de Javier. Y a ellos le encantaba, porque para ellos era como, wow, esto es interesante. Tienen los temas grabados, ¿cómo esos temas se pegan aquí, y sobre todo en el Cibao? ¿Qué fue lo que pasó? Porque uno, no había internet. Oh, espérate. Tu mamá quizás tenía el dinero para la producción, pero había que pagar payola, ¿cómo fue? Explícame. ¿En esa época se usaba eso ya? Por suerte que ahora se podía hablar así de eso. Pero sí, había que pagar. Y nosotros teníamos fama de pagar bien. Ah, pues ustedes vinieron con el cuchillo en la boca. Sí, bueno, porque no fue fácil. No era fácil al principio, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? Espérate, espérate. ¿Quién es el dinero? Espérate. ¿Quién es el dinero a la República Dominicana? ¿Algo qué? ¿Algo qué? Espérate, espérate. Espérate. Ay, Dios mío. Espérate un momentico. Oh, Dios mío. Ok, lo que quiero saber es, Guadu, ¿quiénes son los que vienen aquí con la música, los discos, a promover? Ok. La primera vez, cuando salió el secreto del amor, oh, espérate, se grababa en Estados Unidos, ok, pero veníamos y mezclábamos aquí. Oh, mezclaban aquí, ¿con quién? Julie Ruiz. Ay, Julie Ruiz, muy fuerte, en paz, descanse. Salvador Morales. Salvador Morales. Que era un cómico, nosotros gozábamos con Salvador Morales. Bueno, pero los mejores de la época. Y incluso nosotros llegamos a establecer cierta amistad con Julie Ruiz, que cuando, tanto así, que cuando él fue a los Estados Unidos y estaba trabajando en el estudio 440. De Juan Luis. Sí, llegamos a visitarlo allá y todo eso, sí. Gran, gran, un músico y una gran persona, una bella persona. Entonces, ok, mezclan aquí, pero ya, ¿dónde? ¿Buscan un promotor? ¿Cómo fue? Ok, no, entonces, o sea, por parte, porque, eh, el secreto de amor es una sola canción. Exacto. El otro lado era, estás enamorada. Ok. Entonces, eh, en ese momento, entonces, fue que, conocimos, Javier, yo no vine en ese primer viaje, Javier buscando, haciendo contacto, recuerdo con, un locutor que llamaba Feye, en, Santiago. A Feye, claro. Feye fue una de esas gente que nos apoyó muchísimo. De ahí conoció a, a, Luigi, que se llama Luis Rodríguez de Villavicencio, que era hijo, también, de otro famoso locutor. no me recuerdo el nombre de su papá, pero su papá tenía ya un renombre. Ok. Y, y, eventualmente, Luigi, es quien decide trabajar con el grupo en Santiago, pero en el Cibao. y, y, Luis, y trabajaba en Radio Azul, trabajaba en esa emisora que yo te dije de la Surza Segunda, que no recuerdo ahora, que quedaba, que era donde nosotros vivíamos en Santiago. y, y, él es quien se encarga de la programación. Y, y claro, también estaba la otra persona que, que ahora, es bien famosa y no puedo recordar el nombre, pero él era la persona que se encargaba de asegurar que tocaban el disco. O que de supervisar. Sí. Pero era locutor, promotor, presentador. No, porque eso existía. Existía que tú tenías un promotor y esa persona tenía otra persona. Un chequeador. Y era el chequeador. Sí, exacto. Y esa persona por, Sonó, no sonó. Ajá, y escribía. Con bendico. Y hacía una lista, ¿no? Ajá. A tal hora, a tal hora, a tal hora, Pero, es verdad que la promoción y eso, pero hay mucha gente que te paga promoción, pero no se pega. Sí. Pero entonces, ustedes lograron como llamar la atención y entonces yo quiero saber, ya cuando ustedes vienen aquí por primera vez con la melena, el swing rockero, yo quiero que tú me desglose eso. Sí. ¿Cuándo es que ustedes sienten que es el momento de venir a la República Dominicana? Eso es, oh, entonces, una vez que terminamos, ocho temas, creo que fue, le presentamos el trabajo a la FMI, que sea una disquera. Ajá. Pero ya estaba sonando en República Dominicana. DMG. ¿Ya estaba sonando en República Dominicana? Sí, ya habían sonado varios temas de esa producción. Pero ustedes no han venido a Santo Domingo. Pero no hemos venido a Santo Domingo. Ok. La RCA nos da un dio de distribución. O sea, ellos lo que iban a hacer era simplemente coger el... Exacto, para que el público entienda no firmarlo. Si no, ellos lo van a distribuir y de lo que se venda, ellos tienen un por ciento, ustedes tienen un por ciento. Exactamente. Ok. Entonces, y sí hicieron alguna cosita como, ¿no? Un viaje a Miami, de promoción. Ajá, un promoción, un periódico, mediatur. Sí, exacto. Y claro, el sello RCA, que era... ¿Tú sabes RCA? Era un swing. Sí. Entonces, una vez que eso sucede, y ya tenemos unos cuantos temas, en el 89, decimos, vamos a prepararnos para una gira. Diciembre del 89. Pero tú nunca habías atado en un escenario, ni nada. Así, a ese nivel. Y ya ustedes tenían la pinta de rockero. Yo estaba en, ¿qué cosa? En una iglesia. En una iglesia. Y esa pinta, ese swing, ¿quién fue el asesor de imagen? ¿Qué pasó? ¿Qué sé yo? Eso vino con... ¿Natural de sentido? Yo sé yo, nosotros, sí, sí. Él se dejó el pelo largo, Javier. Sí, iban a poner a Benito, no le gustaba el arete. No se lo ponían, tú sabes. Pero tú sí, vámonos. porque yo... Pues ya tú estabas acostumbrado. Sí, pues ya era una cosa así. ¿Y Javier también tenía su arete y su swing? Sí, yo creo que... Para serte sincero, yo creo que Javier se puso arete después. Entonces, a mí me huele que... Él se pintaba las uñas. Él se pintaba las uñas. De negro. Pero yo siento que tú tenías que ver mucho con el efecto como de vestuario y cosas así. Sí, era, qué sé yo, como te digo. Estaba viviendo allá. Sí, viviendo allá y nos gustaba eso de, ¿no? De vestir, comprar ropa linda y cosas así. Llegan a República Dominicana. ¿Sienten que está pasando algo o no sientes que está pasando nada? No, era... Cuando llegamos la primera vez. Ajá. Cuando la gira. Sí. Sí, eso fue un escándalo. Nosotros llenamos la mansión en Santiago. Esa fue la primera presentación. así, a casa llena. Tú sabes, eso fue intimidante. Pero espérate, a ver el cuento. Espérate. Pero cuando tú tenías yo, porque no había internet, porque ahora tú te das cuenta. Sí. Con TikTok y todo. Ay, estamos pegados. Sí, sí. Pero en esa época te decían, ustedes están sonando, pero tú no sabías lo que estaba pasando. No, no, ya uno sabía, ya uno sabía, porque nosotros veníamos ya. Tú sabes, yo venía con... Sí, pero la gente todavía no... Las mujeres, la vaina. No sabía, no. No sabía que ustedes eran los mismos. Oh, eso fue un escándalo. Esa sensación que yo quiero saber. No, eso fue un escándalo. La gente se quedó, ¿qué es esto? Porque ellos pensaban que nosotros íbamos a estar parados ahí, tocando y cantando, porque decían, tú sabes, Algoritmo. Secretos del amor. Tú sabes, Era una vaina suave. Sí, algo suave, 440, Juan Luis Guerra. Bueno, yo no creía así eso, pero eso fue exactamente lo que dijeron, sí. ¿Es verdad? Sí, porque... Sí. Ok, entonces, yo quiero... Sale ustedes con la coreografía, la cosa, mansión. ¿Qué pasó esa noche? Me encantado. Eso se fue abajo. Tú tenías... ¿Ya tú te habías casado? ¿Tú eras soltero? No, yo era soltero. ¿La mujer, la vaina, la fanaticada, dime? Sí. ¿Un muchacho de iglesia? ¿Qué pasó? Yo tenía que quitárnoslo de encima. ¿El juidero? Sí. Y Algoritmo, mi amor, donde quiera que íbamos. ¿Y la televisión? ¿Ya ustedes habían hecho el show de mediodía? No. Ah, nosotros hicimos... ¿Por qué hay presentaciones de ustedes? El show de mediodía fue después. Eso lo hicimos nosotros después. ¿Después? ¿Ya ustedes estaban pegados sin hacer televisión? Sí, sí, sí. ¿Después de la mansión tocaron varias actividades más? Sí, varias, por todos los lados, en el Cibab. ¿Y regresaron a Estados Unidos? Sí, regresamos a Estados Unidos. ¿Y cómo, qué le pasaba por la mente a ti, a Javier, porque quiero saber... fue una experiencia lina, pero fuerte a la vez. Fuerte, ¿por qué? Porque, vamos a sincerar, porque yo estoy hablando contigo para saber el proceso hasta donde llegó la crisis o lo que pudo pasar con el grupo. Sí, en el sentido económico, porque nosotros pensábamos, se está haciendo dinero esto. Ok. Pero, eh, muchos gastos. Eran demasiado gastos para, para poder, apoyar el proyecto. Usted tiene un manager aquí, un manejador, que organizaba la cosa. Eh, ese es el problema, que nosotros no teníamos, o sea, la persona que, que, que se encargaban de nosotros aquí, era la misma persona que nos promovía. ¿Cómo que? Eran promotores. Sí, no, no tenían la experiencia del manejo. La experiencia del manejo. Y, y también, en parte, era, porque nosotros era un poco complicado, tú sabes, para trabajar y ceder, y ceder, también, ¿no? porque, desde que veíamos que alguien quería hacer algo que era diferente a la esencia de lo que nosotros queríamos mostrar, nos alejábamos, tú sabes. O sea, y yo debo de entenderlo porque ustedes, con una crianza, Estados Unidos, sacrificio de una madre, para hacer un grupo, no es verdad que ustedes van a chapucear el grupo y a relajar con eso. Era difícil, tú sabes. Había una inversión. Se llegaba, nosotros llegamos hasta, se llegó a hablar, hasta de hablar con Emilio Esteban. Esteban. Esteban, perdón. Emilio Esteban y de hablar con otra gente que quizás hubieran estado interesados, pero había que entregarlo todo y Javier no quería entregarlo todo. Ah, ok, Javier no quería entregar. Sí, o nosotros, digo. Tú también. Yo digo, sí, nosotros coincidíamos en esas cosas. Ustedes decían, esto es de nosotros. Usted estaba muy celoso con su idea, con su concepto. eso, eso. Pero hoy en día, ¿crees que cometieron una mala decisión? No, yo creo que había que ceder algo. Había que ceder. Quizás no supieron negociar. Sí, no, no, no. Ustedes decían, nosotros podemos solos. Bueno, es que, yo creo, bueno, yo siempre del principio me sentía que había que ceder algo. Tú sabes, había que ceder algo y, pero a la vez también, mi respeto hacia Javier y su decisión era bastante fuerte. Yo no iba a decirlo. No, y vamos a hablar en serio. Hay que respetar lo obligado porque fue que comenzó el asunto. Comenzó el asunto y él, tú sabes, tiene el mayor talento. O sea, que hubieron momentos en que tú, tú le llegaste a decir, Javier, Javier, pero ve a ver si, si tú aceptas esta oferta de unirte. y que él te decía que no. Mira qué pasa, Javier y yo, cuando había quedado en la cara, éramos nosotros que dábamos mayormente en la cara. Veníamos aquí, hacíamos entrevistas de radio, andábamos por allí, por acá. Como te dije, en TV Internacional no lo hemos hablado todavía. No, no lo hemos hablado. pero era difícil a veces dar la cara y que después Javier se echara para atrás. Eso era un poquito complicado de manejar. Entiendo, hay un dato histórico que tengo del grupo que ustedes fueron de la primera, no de la primera, la primera agrupación dominicana en salir en el canal mundial internacional MTV. Sí, había un programa, una versión en español que llamaba MTV Internacional. Con Daisy Fuentes. Con Daisy Fuentes, Ah, esa mujer, todo el mundo estaba enamorado de ella. Sí, sí. En ese caso. Que Luis Miguel tuvo amor con ella. Sí. Luis Miguel, Luis Miguel Tiguero, se dio a Daisy. Ok, entonces, mira, Daisy Fuentes, entonces, pero, antes que Juan Luis Guerra, ¿ustedes salieron antes ahí? Sí, el primer grupo de merengue. Wow. Que salió en MTV Internacional. Y, eh, impactó eso. Y fue algo así. Yo fui con el video a la oficina de Alex Pels, que era el productor. ¿Con cuál canción? Eh, con Amiga Corazón. Ay, mi madre. Y, él me miró y me dijo, Javier ya había hablado con él, pero, lo había contactado. Pero él me envió a mí. No, él me dijo, tú voy a enviar a ti, porque tú, tú vas a representar lo que es algoritmo, Entonces, eh, me llevó a su oficina, puso el video, y dijo, me gusta el concepto, pero, me gustaría reeditar el video. ¿Usted me permite reeditar? Y yo, a lo que tú quieras con ese video. Y él lo reeditó. Y él, sí, fuimos a un estudio de, de edición, y, y con él, junto a todos, fuimos ahí, y reeditamos el video. Guau, y ahí sale en ese canal. Y él sale en el primer video dominicano, de salida ahí. Sí. Increíble, un dato histórico. Incluso después, de nosotros, fue que vino, y salió, Juan Luis Guerra, con, ojalá que yo, el café. En MTV, yo me recuerdo de eso, porque MTV se transmitía por el canal 6, Circuito Independencia, o si, o un telemicro. Incluso, yo creo que Alex Pels, también fue el productor de Mundos. Mundos, después de que era otro canal musical. Sí, sí. Ok, entonces, voy a confesar con mucho respeto, para que tú me digas, si es verdad, o no es verdad. Yo tuve informaciones que me decían, que Javier, tenía un carácter muy fuerte, porque era, de que, enfermo, que tenía diabetes, y que le cambiaba, de que el temperamento, y que era un lío. No. ¿Por qué me dijeron eso? No, no, eso yo, no es correcto. Ahora, te voy a decir, que haya tenido diabetes, quizás, en sus últimos días, y que yo no lo supiera, eso es posible. Pero, él no era diabético. O sea, no tiene un historial de diabetes. Ok. Y te digo eso, que yo no lo supiera, porque, yo sé que, él sufría de alta presión, y yo no lo sabía. Tú sabes, eso lo vine yo a saber después, que, que me habían dicho, que no se estaba tomando los medicamentos, o algo así, encima de eso. cuando sucedió eso, en marzo del 2020, yo me enfermé, yo me enfermé bien mal. Y yo le dije, yo llamaba a Javier, y le dije, oye, yo me siento mal, yo no estoy bien. Y yo recuerdo que él me dijo, yo creo que yo estoy enfermo también, de COVID. Entonces, yo le dije, el problema fue, que yo fui, y me hice la prueba, y no salí negativo. Salí con pulmonía. Y, y en una semana, yo perdí como 14 libras. Wow. Él estaba preocupado por mí, porque pensaba, que me iba a pasar algo peor. Entonces, pasó eso, todo el mundo estaba sano, él se había sanado, dijo que estaba bien, Leandro también creo que le había dado COVID. Y, y llega, Julio, y sucede esto. Yo no sabía ni siquiera que él estaba enfermo. Estando así, que yo recuerdo que, la noche anterior, o una noche anterior a esa, yo tenía pendiente, concha, le quiero llamar a Javier, porque quiero comentarle algo, sobre algo que, que quería comentarle, ¿no? De, de alguien que vi, un músico, y quería como hacerle un comentario. Y, tú sabes, y ese, ese día me, me llama mi hermano Benito, a medianoche, para decir, darme la noticia. Yo dije, ¿tú estás loco? ¿Qué lo estás diciendo? O sea, sucedió eso. Wow, qué triste, hermano. O sea, que lo peor de todo fue que, ese día, él estaba en el estudio, o sea, él tenía un estudio en, en el apartamento, en el apartamento, él tenía todo su equipo. y, ¿qué pasa? Que, mi hermano, eh, Leandro, él sabía que, él se encerraba ahí, no le gustaba que lo molestaran. Pero, obviamente, llegó un momento, en que le tocaron la puerta, varias veces, y él no respondía. Entonces, eh, eventualmente, dijo, hay algo malo, y tuvieron que tumbarle la puerta. Y ahí se dieron cuenta. Y ahí se dieron cuenta. Triste noticia, escúchame que yo, te tenga que profundizar en eso, porque hay muchas preguntas. Es inevitable, es inevitable, y es, y quizá la razón por la que yo estoy aquí, ¿sabes? Porque yo quería contar, parte de esta historia, por lo menos. Entonces, por eso, pero tengo que volver, y escúchame, para saber entonces, el grupo, hay un problema en la administración, aquí en República Dominicana. Sí. Entonces, ¿a usted le gusta a la gente, te llena los bailes? ¿Y qué pasa? ¿Cuándo es que comienza la decadencia, del grupo que ustedes dejan de venir? ¿Qué pasa? ¿Qué sucedió? Después regresamos, en el 93, creo que fue, que hubo una producción, hubo una producción, en el 91, una nueva producción, en el 91. Pero solamente tocaban aquí. No, allá también, nosotros tocábamos allá, en Estudio 84, llegamos a tocar con los Rosarios, tú sabes, o sea, o sea, pegados. Sí, nosotros tocábamos en Casa Borín, que no llegaron a viajar a Sudamérica, en Europa. No llegamos a viajar, no. Ok, pero hasta ahora era, entre Estados Unidos y acá. Ok, todo va fluyendo bien. Sí. ¿Se está recuperando el dinero, o todavía está complicado? No, no, porque, no te digo, era costoso. Los músicos, para darte una idea, nada más, los músicos de, a los músicos se les pagaba, y te estoy hablando en aquel tiempo, que quizás ahora se hace, pero en aquel tiempo, no, los músicos para ensayar, no se les pagaba. Exacto, mucha gente me dice eso, que lo hacían de corazón, y iban así. Exactamente, y nosotros no, nosotros teníamos que pagar, y eran músicos que estaban en el sindicato, que había que pagar de, tú sabes, de qué cantidad, entonces había que pagar las, tú sabes, los ensayos, o sea, todo, había que cubrir todos esos gastos, y tú estabas hablando, por lo menos, cuatro tecladitas, y nosotros. Pero ya yo estoy entendiendo, a ustedes no firmar, a Javier no aceptar, una firma para repartir, la ganancia, ustedes tenían, todos los gastos, arriba de ustedes, todos eran nosotros, entonces llega un momento, que hay un desgaste, sí, ya no se puede invertir, ya no se puede promocionar, sí, sí, y qué sucede, entonces llega un momento, en que, Leandro, y Javier, bueno, digo ellos, porque ellos fueron los que, tomaron esa decisión, de, mudarse a, Miami, a Miami, porque pensaban, que era una mejor plaza, como para, proyectar la, para proyectar, lo que era nuestra música, este, a mí no me parecía, bien la idea, yo no estaba de acuerdo, en ese momento, y yo, dije, yo no puedo irme ahora, y además, de que yo tenía, ya responsabilidades económicas, no, personales, porque, te había casado, no, no, pero yo tenía mi trabajo, tú sabes, yo no creía, que era una buena idea, simplemente, brincar para allá, sin tener, un plan más, concreto, ok, de, ok, vamos a llegar allá, y qué vamos a hacer ahora, ¿te entiendes? ¿Cómo vamos a llegar a ese fin, a esa meta? ok, entonces, se me dio un ultimato, tienes que venir para acá, o, te sales del grupo, y qué pasó, yo dije, bueno, me salgo del grupo, wow, y entonces, ahí comienza, y, tú sabes, una cosa que yo decidí, porque no era que, tú sabes, a mí no se enfodía del ultimato, yo era tan dueño del grupo, como cualquier otro, ¿te entiendes? exacto, sino que yo, también estaba cansado, tú sabes, agotado, este, emocionalmente, y todo, ¿no? porque, tienes, ya no para atrás, también, yo estudiaba informática, yo dejé la informática, para estudiar música, por el grupo, entiendo, ¿te entiendes? entonces, después, como que yo me hice, me vi sin pito, y sin flauta, y sin flauta, como decían, entonces, llegó un momento, que yo dije, no, yo no puedo seguir así, tenemos que, sobre todo, como te digo, porque había cosas, que yo sentía, que, te voy a dar un ejemplo, en la mega, nosotros luchamos, para poner, una canción, en la mega, y lo logramos, creo que dos canciones, que vamos a poner, y, Yagi decidió, que, quitar la canción, después que ya estaba programada, ¿quién? Javier, ajá, ¿por qué? no le gustaba, cómo sonaba el palito, de la tambora, wow, o el nivel de, tal cosa, que no sonaba bien, era así, y lograr sonar, en la mega, en esa época, eso era, muy difícil, por cierto, ese fue el trabajo, de un amigo, Félix Núñez, amigo de nosotros, personal, quien representaba, el grupo allá, en un momento, entonces, tema sonando, en la mega, y Javier, quítamelo, exacto, entonces era, tomaba decisiones drásticas, muy perfeccionistas, y íbamos para adelante, y después vamos para atrás, y era muy, un poco difícil, de seguir el ritmo, en buen dominicano, se tomaron, se tomaron, decisiones, quizás, equivocadas, sí, sí, para un proyecto, que tenía todas las de ganar, para convertirse, en un proyecto mundial, sí, porque cuando la gente, me habla de algoritmo, me hablan, y que eso era el final, entonces, ahí es que bajan, y ellos se van para Miami, sí, se van para Miami, pero que sucede en Miami, no logran, después regresan, y ya tú no estás en el grupo, ya yo no estoy en el grupo, y que sigue sucediendo, y nada, yo sigo, mi cosa, y Leandro y Javier, siguen unidos, se separan, no, siguen unidos, ellos siguieron unidos, con algoritmo, siguieron, no, con otro proyecto, de ahí vino lo del grupo de rock, porque la cosa bajó tanto, que dijeron, ya vamos a dejar esto, sí, o sea, algoritmo, por eso, algoritmo quedó ahí, en esas dos producciones, cuidado si ahí había algo, como sentimental, porque también hay que recordar, que ustedes son hermanos, quizás al tú, irte, quizás sentimentalmente, dijeron, vamos a dejar esto, porque mira, manito ya no está aquí, esto está complicado, es posible que algo de eso, en el sentido de que, atando cabos, te digo, porque, porque el concepto eran ustedes, porque años después, yo recuerdo que él me dijo, y a ti no te gustaría volver a cantar, me gustaría como producirte algo a ti, o sea, yo dije, no, 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 yo no tenía el ánimo, porque, o sea, me agoté mucho, te agotaste, o sea, viene el lío, que al principio quise decirte, ¿por qué desaparecer? Ok, está bien que un grupo tenga su problema y cosas, pero ¿por qué tiene que desaparecer? Que desaparecieron todos los videos, toda evidencia de que existía un grupo llamado Algoritmo, como que eso era como algo prohibido, y tú buscabas en YouTube y no veías nada, ni una canción ni nada. Gracias a Dios, ahora yo estoy viendo, de nuevo, el contenido de Algoritmo, pero yo quiero saber qué fue lo que pasó. Bueno, entonces, cuando nos separamos como grupo, Javier intentó otros proyectos, con muchas de las canciones que ya él había producido y escrito, y yo creo que él tenía la intención de que, ok, yo quiero como hacer algo nuevo con esas canciones, y no quiero seguir promoviendo lo que ya estaba ahí. Incluso también, después de eso, de intentar con un grupo, y que no se dio de la forma que él quería que se diera, yo recuerdo varias veces, hablar con él, oye, ¿por qué no saca las canciones de nuevo? Y yo, sí, sí, la vamos a remasterizar de nuevo, y la vamos a sacar. Con excepción de algunas canciones, ¿no? Que, que, que Leandro estaba, también, ¿no? Cantando de nuevo y todo eso. Pero nunca se dio. Nunca se dio. Pero, ¿por qué la tumbaban las canciones? Por ejemplo, si yo subía. Oh, espérate, no, Yo te silvio, yo no voy a endulzar. ¿Por qué yo Silvio Mora subía, un ejemplo, una canción algo rico y, fuá, me la tumbaba? Aquí, sí, sí, espérate, déjame explicarte. Ayúdame. Eso es importante, porque, y, y, y hay que explicarle a mucha de esa gente, que fueron afectadas. Sí, porque hay gente que se sienten incómodos. y yo, o sea, yo también estoy quillao. A mí me molestaba, Uy, yo era fanático del grupo. Me molestaba porque, no se le daba una explicación, ajá, pero, la razón era, que, como toda, la mayoría de esa música, estaba en un LP, sobre todo, las primeras canciones, que fueron las, que tuvieron más pegadas, como Amiga Corazón, un ángel a mi lado. Esas canciones, eh, la gente la tomaba, y la, eh, la convertía en, en digital. Y la ponía. ¿Qué pasa? Que cuando eso sucedía, no había ningún rastro, de que esa canción, fuera de, de algoritmo, de nadie, o de Javier. Entonces, no había un registro. No habría un registro. Porque hay que explicarle al público, de hecho en sí, lo que cuando hoy en día, uno lanza una canción, la registramos digitalmente, en cualquier parte del mundo, que suene, hasta en África, yo me doy cuenta. Sí, está un pedacito de la canción. Llegó el pavo, sonó en África. Exacto. Ok, pero lo de ustedes, no fue grabado digital, como fue en los 80, fue grabado en disco, en long play. Correcto. Y había gente, que no eran de la industria musical, fanáticos. Muchísima gente, sí. Fanáticos que subían eso a YouTube. Exacto. Entonces Javier se dio cuenta. Exacto. Y dijo, pero mi música está en manos de todo el mundo. Exacto. Y entre tú y yo. Sí. Ya estoy entendiendo. Seguro había gente que está monetizando. Sí. Porque eso pasa. Claro que sí. Y como Javier no la tenía protegida. Claro que sí. Y Javier al ser tan perfeccionista, déjame ayudarte. Sí. Cogió un pique, no averiguó, no sabía que habían aplicaciones como DistroKit, que él dándole un clip, podía registrar todo. Él dijo, mándame a tu pato. No, porque él no quería hacer eso tampoco, ¿no? En ese entonces, él no estaba en eso todavía. ¿No? Perdón, pausa. Hora y media. ¿Eh? Hora y media. ¿Es verdad? Pues ya vamos a terminar. Pero estás grabando normal, ¿verdad? Y yo pensaba antes, ¿cómo es que dura tanto? Ah, te está dando cuenta. Este hecho de tiro, pero yo sé que la gente está gozando. Vamos a hacer una parte dos, pero vamos a tratar de resumir esta historia. Obligado, tenías que hacer algo profundo contigo. No, pero no está bien. Yo lo voy a dejar esto. ¿Cómo la gente puede durar? Ah, te está dando cuenta. Yo decía, vean, que hay como que hora y media. Esto está bueno. Entonces, eso fue lo que pasó. Sí, eso fue lo que pasó. Y por eso, o sea, mucha gente se ofendía, obviamente, ¿no? Yo soy un fanático y estoy tratando de promover la música, pero no entendía las implicaciones que eso. Pero Javier perdió mucho dinero por eso, por tomar esas decisiones. Y no, claro, sí, este, pero, porque yo le decía lo mismo, yo le decía, ponla tú, porque entonces, si, si hay gente que le están mirando en otro canal, donde no es el dueño, entonces, beneficiate tú de, pero quiero decirte algo, pero sí, mira, este programa, es una primera parte, vamos a hacer una parte de dos, si yo tengo que ir a Estados Unidos, yo lo que quiero decirte es que, necesitaba saber la información, pero quiero reconocer públicamente, el gran aporte que ustedes le han hecho a la música dominicana. Y aquí, con mucho respeto, para la memoria de Javier, de toda su familia, un genio de la música, un científico del merengue, y se entiende, porque cuando alguien es un creador, es celoso, y en este negocio hay mucha gente mala. Por ejemplo, yo estoy diciendo, yo estoy diciendo, no, pero él debió ser más flexible, sí, pero también hay mucha gente abusadora. Demasiado. Y todo el mundo tiene su forma de ser, de proteger su creación. Demasiado, porque ese es tu trabajo. Él tiene su decisión, y no tengo la oportunidad de tenerlo aquí, para que dé su versión. Sí, claro, claro. Por eso estoy con respeto, pero escúchame que te profundice tanto. No, yo quería que esta entrevista fuera bien sincera. Y yo quería que sea igual. Y que la gente sepa. Sí. Hoy en día. Y gracias a ti por eso. No, Dios te bendiga. Entonces, hoy en día, ¿y tú? ¿No sientes que algún día pudiera suceder algo con algo ritmo? Porque te escucho cantar, sé que todavía tienes tu voz, sé que tienes el swing, hay un público que ama algo ritmo, ¿pudiera pasar algo? ¿Quién sabe? Sí. O sea, me ha cruzado con la mente, sobre todo algunas cosas que precisamente yo había hablado con Javier, o que habíamos comentado e intercambiado en cuanto, quiero grabar esta canción, quiero hacer esto. Porque tú sabes que la voz de él y la tuya se parecen también. Poco, sí. Mucha gente, sí. Público de hecho de Silvio, escriban en los comentarios ahí, ¿quieren ver algo con algo ritmo? ¿Una presentación especial? ¿Algo pongan en los comentarios? ¿Cómo las, eh? Sí. ¿Cómo la gente te puede seguir en las redes? ¿Qué no tienes ahora? Ah, sí, yo tengo, eh, grupo, eh, ¿cómo se llama? Guión bajo. Arroba. Arroba, rayita bajo. Rayita bajo, algoritmo. Grupo, rayita bajo, algoritmo. En Instagram. En Instagram. Y, de igual en, en YouTube, en Facebook, es algoritmo, algoritmo. Lo de grupo, mira qué pasa, un detallito antes de irnos. Nosotros le pusimos algoritmo, pero lo de grupo, claro, vino natural, porque éramos, éramos un grupo. Agrupación, sí. Pero si tú ves incluso en, 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 en el EP y en el CD es algoritmo. Solo. Sí, porque era como un concepto como, no sé si tú conoces el grupo Mecano, ¿no? Claro. Mecano, Que por cierto, estábamos en la misma, ¿no? Ambos en la RCA al mismo tiempo, en aquel entonces. Pero nosotros también éramos seguidores de grupos así, de esos grupos españoles de rock. Y, y el concepto era así, ¿no? Algoritmo. ¿Entiendes? Entonces, por eso, claro, ahora, porque la palabra es tan común, ya, era difícil agarrarlo, ya, ya todo el mundo había agarrado algoritmo. Sí. Bueno, hermano, esta es una primera parte, pero se nos quedaron muchísimas cosas, pero quería, sí, te resumen, y me siento contento por esta gran oportunidad exclusiva que me das. Igual, para mí ha sido un placer, y, y, y te lo agradezco, te lo agradezco muchísimo. Para mí, sobre todo este año, para mí era algo muy importante hacer esto, porque en este año yo cumplo la misma edad que Javier tenía cuando falleció. Y yo como que sentía esa necesidad de, ¿no?, de compartir, y también para la gente que no nos conocía, que tuviera, conociera, esa otra opción que nosotros brindamos, ¿no?, que quizá no saben del grupo y que ahora quizá pueden interesarse en escuchar y ver lo que nosotros. Los videos ya están, si ustedes ponen algoritmo, los temas ya salen. El honor es mío. ¿Qué haces en los Estados Unidos? Y cúzame la inscripción, pero ¿qué haces? yo, bueno, yo regresé a la universidad después de muchos años y terminé mi carrera de informática y trabajo como ingeniero de sistema y ese tipo de trabajo. ¿Eres casado? ¿Tienes hijos? Tengo tres, una niña, ya que es una mujer, en su 20, que trabaja. ¡Qué bueno! Y tengo dos más pequeños, uno de 8 y de 13 años. Perfecto. ¿Casado o soltero? Casado. gloria a Dios. Una pregunta, bucapié, para terminar esta primera parte. Ahí, si a ti te dan la oportunidad de mencionar los cinco mejores intérpretes de Merengue, para ti son, tu gusto personal, tuyo, ay Dios mío, con mi agarrate, yo no entiendo eso, ¿cómo me agarras? Es una pregunta que tú le haces a todo el mundo y yo no me preparé. No, no te prepares su gusto personal. Imagínate que tú te saques la loto y hay que hacer una fiesta y mejor intérprete, dame cinco y yo te lo busco. Zafiro. El Zafiro. El Zafiro muy duro. Me gusta, sigue. ¿Cómo que se llama? José Veras. José Veras. Ok. Sí, de orquesta joven. Yo tenía una mujer y ella me hacía feliz. Ay, José Veras, que sí me gusta. Y alguien que no tenemos, pero que yo recuerdo que lo llegué a conocer un poquito así en una fiesta que tuvimos en el estudio 84 en Nueva York, El Galeno. Juan Chivas, que es El Galeno, muy duro. Era una voz que me gustaba mucho. mamacita. Y alguien que yo creo que no menciona mucho, que es una mujer, pero que a mí siempre me ha gustado, Milly. Milly Quesada, la reina del merengue. Milly Quesada. Ey, tú estás haciendo una selección. Porque nosotros... Se nota que estudiaste informática. Tu coeficiente intelectual está alto. Sigue. Me falta uno. Ay, Foncho. Qué juidero. ¿Qué yo dije? O Zafiro, El Galeno, Milly, José Veras. José Veras. Me falta uno. Ben Isabel. Ben Isabel. Tremendo. Te quiero. Tenemos casi dos horas, pero el público se va a gozar de esto. Qué bien. Para mí un honor. Qué juidero que se me olvida tu nombre. Oro. Odoarén. Odoarén. Algoritmo. Algoritmo. Espero que hagas algo. El show de Silvio va a ser algo especial, un concierto especial. Vamos a estar en comunicación. Porque cuando vienes a ver, tú te atreves, aunque sea a cantar mi par de canciones. Oye. Y montamos. Sí, si podemos montarla. Un homenaje a tu hermano. Claro. Y para que la gente de ahora pueda disfrutar. ¿Tú aceptarías? Y quién sabe, quizás motivo a mi hermano Leandro también. Leandro, estoy aquí. Es más, tú todavía, yo siento, veo mucha humildad en ti. Ustedes no saben el cuánto lo quiere el público Algoritmo. Cuando salga esta entrevista, tú te vas a dar a cuenta. Escriban ahí los mensajes, el cariño, lo que ustedes piensan de este grupo. Gracias. Un honor para mí. Dios te bendiga. Con nosotros, Algoritmo.